Mira, hace minutos nada más, el secretario del Tribunal Oral Federal número 2 les acaba de anunciar a los abogados que están presentes acá en la mesa de entradas que el tribunal acaba de disponer la detención de los condenados, con lo cual ahora sí hay orden de detención y se ejecuta aquellas penas que recibieron empresarios, exfuncionarios y el motorman. Por ahora siguen acá en mesa de entrada, esto va a ser de un momento a otro que ya van a efectivizarse, claro está. Mira, hay cuatro directivos de TVA, entre ellos Claudio Sirigliano y el motorman, que fue el primero que llegó por la mañana bien temprano, Marcos Antonio Córdoba, pero ahora sí el Tribunal Oral Federal número 2 acaba de disponer la detención de todos los condenados, claro está, los que ya se presentaron voluntariamente van a quedar detenidos de manera más inmediata, aquellos que no lo han hecho se irán presentando o bien en caso que no lo hagan, desde ya los van a ir a buscar en virtud de lo que acaba de resolver el Tribunal Oral Federal número 2.